Música Buenos días señor, venga a ver si necesita alguien para trabajar Fuera de aquí Nerofeo, fuera Por ser Nero, todos me condenan Que culpa tengo, de que el mundo me deprecie Por ser Nero, todos me condenan Que culpa tengo, de que el mundo me deprecie Dios mío, que está en el cielo, dame fuerzas para continuar Aquí en la tierra, ya no soy nadie Por mi color, ya no me afecta Eso de ser negro Porque hoy sé, que es por la ley de Dios Dame vivir la vida, mira nena, como viven los demás No tengo la culpa de haber nacido negro Nero es mi color, oye No tengo la culpa de haber nacido negro 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 No, 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 no La culpa la tiene, la tiene poderoso Música Música Gracias por ver el video.